Germán, lo se llama Germán Cepa, llegó de Buenos Aires al pueblo de Altada Ahora se encuentra allí en el domicilio de Jerónimo Cepa Y ya en este momento está pensando de regresar por el camino que va a los abocer Quiere ir a llegar a ver a la paisanada y la paisanada lo está esperando al indio chamán Cepa Y a veces se pone medio raro, se pone un poco de pluma en la cabeza, parece un chamán declarado Y eso a la gente le parece raro, ha pasado tantos años y ahora vengo a ver esta historia Ya una bella vino a caminar con las promesas con las paisanadas, las tallas del espinario y el jardín Llegó hasta Salta caminando Pero tenis tanto, si el tipo se lo ha bancado Con el que le salieron la ampolla los pies pero se lo ha bancado Después volvió de Salta y se fue a Buenos Aires A cumplir con su deber del trabajo Pero siempre se acuerda de la historia que ha dejado Y también quiere ir hasta allá, hasta el alto Perú Andes los cóndor, huelan muy abajito Esto queda para la historia, día a día que va pasando Porque todo va a quedar para la historia Todas las paisanadas nos va conociendo poco a poco E hijo de Jerónimo Serpa también que conoce las paisanadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!